Saludos para la familia Chico Salvador Saludos para la familia Y sigue, sigue, sigue Ritmo y sabor Saludos desde Los Ángeles, California Eso El famoso guatemalteco Buenito Mando a los paisanos, cariño Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque tú te encontré No te olvides nunca, esto es para mí Todas las tristezas que he visto a mí conmigo Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Al fin yo te encontré Hay canciones que yo canto una y otra vez Para que yo quiero Siempre las cante Por eso en tu lado siempre quiero reír Y es la suerte mía De que esté a ti Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Al fin yo te encontré Siempre las mañanas cuando yo te voy a salir Dentro de mi pecho Como es para ti El corazón mío te alejaron de tu piel Al saber que siempre tú seas padre Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Al fin yo te encontré Oye mi amor En el camino desde Desde la frontera Igual Ahí te voy a buscar Y por fin te encontré Recordando el paso De tipo a chapa Recordando el viejo Recordando el calor La gente es sacantoño Sacantoño y los de taco No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, a ti yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, a ti yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti, no te olvides nunca que te hay para mí Todas las tristezas que mi camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, a ti yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, a ti yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez, para que yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me quiero reír, es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, a ti yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, a ti yo te encontré Por un caminito como un me间 que el sol tiene Siempre en el mañana con esos besos caminé, dentro de mi pecho como esa latine El corazón mío te ha dejado sufrir, al saber que siempre vas a discutir Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, a ti yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré Gracias por ver el video